Tenemos una segunda etapa, que fue la Neorepública, entre 1899 y 1959, donde los principales presidentes de Cuba fue Tomás Estrada Palma, que fue el primero, Gerardo Machado y Fulgencio Batista. También había otros más, pero estos fueron los que más se destacaron, no por las cosas buenas que hicieron, sino por todo lo malo que hacían para el país. En este periodo también existían luchas revolucionarias, aquí en la Universidad de La Habana, los jóvenes. También el Moncada, que fue en 1953. Posteriormente, el Moncada, el no triunfar, los que aceptaron Moncada, entre ellos Fidel, Raúl y el resto de jóvenes que salieron de la Universidad de La Habana, tuvieron que emigrar a México. O sea, cumplieron una prisión de dos años, después Batista, el mismo presidente, le da la amnistía, pero tienen que emigrar a México. Y regresaron a Cuba en el yate Granma en 1957, donde ellos desembarcan por el oriente del país y comienza la lucha en la Sierra Maestra. Otros líderes revolucionarios de esta época de la Nueva República fue Julio Antonio Meya y José Antonio Echeverría. Los dos murieron durante la lucha. Por otra parte, Fidel, Camilo y Ernesto fueron las otras tres figuras que se destacaron en la lucha. Desgraciadamente, Camilo murió al inicio del triunfo de la revolución, en 1959, donde su avión, que viajaba de Camagüe a La Habana, cayó en el agua y nunca se llegó a encontrar. Por otra parte, Ernesto Che Guevara, una figura internacional argentino, que fue a Cuba y se unió en la expedición del yate Granma con Fidel y luchó también en la Sierra Maestra. En el año 1966, el pacta a Bolivia, también para luchar por la liberación del resto de los pueblos de Latinoamérica. Él también recibió la ciudadanía cubana, él renunció a ella y también fue ministro de Economía en Cuba. Bueno, el triunfo de la revolución, muy conocido, en 1959, como le venía anteriormente, las figuras claves, Fidel, Camilo y Echeverría. Por eso están presentadas ahí. Y después del triunfo de la revolución, al inicio, lo importante es la campaña de alfabetización en 1961, donde se aclara que Cuba es el primer país libre de analfabetismo. En ese mismo año, en abril, ocurre el ataque de Estados Unidos por Girón, en la zona occidental, donde también se dice que es la primera derrota del imperialismo en América Latina. O sea, la primera vez que Estados Unidos pierde en América Latina. Y al inicio de la revolución, en 1959, una de las grandes reformas que hizo Fidel y el gobierno revolucionario fue la reforma agraria, donde repartieron las tierras de los hacendados a los campesinos para que la cultivaran. Y, entre otras cosas, también está la nacionalización de las empresas de la electricidad, el gas, el petróleo, el resto. Otro hecho que no comentamos aquí, que no pusimos, está la zafra a los 10 millones, como el profesor, que desafortunadamente nunca se le era lograr los 10 millones de azúcar y nunca se han logrado hasta esta época y no se van a lograr. Y, bueno, esto de una forma general, no quisimos, desgraciadamente, seguir tocando hechos históricos, más hacia acá, porque ya entran en conflicto entre Cuba y Estados Unidos y estamos tratando de evitar ese tema que es un poco polémico y muy caliente para que, de forma general, donde nosotros no estamos preparados para discutir de eso. Voy a comentarles un poco sobre la ciencia en Cuba. Uno de los aspectos que se vio potenciado después del triunfo de la revolución fue justamente la ciencia en nuestro país. Antes del triunfo de la revolución existían en Cuba solamente tres universidades, ningún centro de investigación, ningún programa de investigación-desarrollo. Y, bueno, fue en la década de los 80 aproximadamente cuando el Estado cubano decide integrar varios de los ministerios existentes en nuestro país para focalizarse a lo que se iba a convertir en la ciencia cubana, que es una ciencia que ha avanzado muchísimo desde los años 80 hasta la actualidad. Y vamos a darle algunos datos que así lo demuestran. Se integraron el Sistema Nacional de Educación, Deporte, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Sistema de Salud Pública. Se creó entonces, en la década de los 80, lo que se conoce como Polo Científico del Oeste, que agrupa a instituciones científicas de la capital, La Habana y de las provincias Mayabeque y Artemisa, focalizados en dos puntos fundamentalmente. En la parte agropecuaria, que como comentaron anteriormente, es uno de los pilares o se convirtió en uno de los pilares de nuestro país, todo lo que tiene que ver con agropecuaria. Y en la parte biotecnológica. En cuanto a la parte agropecuaria, existen varios centros en el país. Tanto Miriam como yo trabajamos en uno de esos centros, que es el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. Y en sentido general, los principales logros de esta parte agropecuaria están destinados al diagnóstico de enfermedades, de plagas, obtención de plantas transgénicas, mejoramiento de especies, vacunas veterinarias. Se destaca la vacuna para el control de la garrapata. Y es una de las más conocidas. Y tenemos también algunos productos biológicos como biofertilizantes, controles biológicos. Pero no cabe duda que el mayor avance que ha tenido la ciencia en nuestro país y el mayor reconocimiento mundial está relacionado con la biotecnología para la salud. Se creó, en este sentido, se creó un conjunto de empresas. Son 38 empresas con 21.613 trabajadores que conforman el conjunto conocido como BioCuba Pharma, que tiene un enfoque más social que de mercado, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países. Porque su objetivo fundamental es aumentar la esperanza de vida del cubano, poniendo a nuestro servicio y también al servicio del mundo productos biotecnológicos de una gran calidad. Esta empresa combina la producción a ciclo completo, que es como nosotros llamamos, y que va desde la investigación, desarrollo, producción, calidad, hasta la comercialización de los productos. Se destacan, entre los principales resultados de la biotecnología cubana, vacunas, antibióticos de última generación, hemoderivados, equipos médicos, sistemas de diagnóstico. Entre ellos podemos encontrar la vacuna contra la hepatitis B, la vacuna Everpenta, que se utiliza para el control de la disteria, tétanos, toferina, hepatitis B. Everpro-P, todas ellas son producidas por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Y este último es el único medicamento en el mundo que acelera la curación de las úlceras del pie diabético y disminuye la posibilidad o la ocurrencia de amputaciones provocadas por esta enfermedad. Se lanzó recientemente también la primera vacuna contra el cáncer de pulmón. Existen otras vacunas. En este caso es la primera vacuna que tiene un antígeno sintético fue desarrollada en conjunto entre un laboratorio de la Universidad de La Habana con una universidad de Canadá y vemos nuevamente la integración entre la ciencia y la educación, que es uno de los factores que caracteriza la biotecnología y la ciencia en Cuba. Y esta vacuna unida a la vacuna contra la meningitis salvó muchas vidas en nuestro país a partir de la década del 85. Actualmente en Cuba ya han sido inmunizados más de 2 millones de personas. Esta vacuna también está registrada en más de 20 países con más de 40 millones de dosis ya aplicadas. Entre los principales productos del sector biotecnológico se encuentran las vacunas, como ya hablamos, contra la meningitis, hepatitis B, neumonía, algunos terapéuticos, algunos de ellos como el PPG basados en productos naturales, sistemas de diagnóstico para el diagnóstico de cáncer, diagnósticos prenatales, AIDS, sífilis, para enfermedades celíacas. Actualmente se encuentran en desarrollo y en ensayos clínicos algunas vacunas contra el cáncer, vacunas contra el dengue, también algunos ensayos para el control del VIH. En sentido general existen 883 productos farmacéuticos, de los cuales 577 son de producción nacional y los productos biotecnológicos se encuentran 28 registrados y en total 91 productos. Esto es evidente en el aumento de las publicaciones y las patentes en la parte de la biotecnología, como pueden observar, existen 33 vacunas contra enfermedades infecciosas, 33 productos oncológicos, 18 productos cardiovasculares, 7 productos para diabetes y otras patologías. Y es evidente también cómo ha ido aumentando desde 1985 en que comienza a fomentarse todo el desarrollo de la industria biotecnológica en el país hasta el 2012, con un aumento considerable de productos biotecnológicos. En total tiene 2.336 solicitaciones de patentes, concedidas 543 en Cuba y 1.793 en el exterior, con una mayor incidencia en Europa, Asia, América del Sur y África, aunque tenemos incidencia en una gran parte de los países y justamente esto da respuesta, este aumento de la biotecnología y de la ciencia en el país da respuesta a que justamente los parámetros sociales de natalidad, mortalidad, esperanza de vida en el país sean considerados como parámetros del primer mundo, aún siendo Cuba un país del tercer mundo. Bien, con relación al deporte cubano, nuestra isla, independientemente de ser una isla tan pequeña, con solamente 11 millones de habitantes, increíblemente muchos de los deportistas que han surgido son de una talla grandísima y se han dado glorias deportivas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El deporte cubano pasa por dos etapas fundamentales. La primera etapa, antes del triunfo de la revolución, que fue antes del año 1959, en dicha etapa existía una fomentación, un fomento de los deportistas cubanos, pero esto no estaba bien creado debido a que no existían muchas instalaciones para que el deporte llegara a la población en general. Después del triunfo de la revolución, comienzan a crearse diversas instalaciones para facilitar el desarrollo y el fomento del deporte cubano, y que llegue a la mayor cantidad de la población cubana. Ahora, el deporte cubano está regido por una pirámide de crecimiento que va desde el nivel más bajo, que son las escuelas de iniciación deportiva, en estas escuelas de iniciación deportiva están los muchachos más pequeños que tienen ciertas cualidades como deportistas, y posteriormente van escalando dicha pirámide deportiva, que pasa después a una escuela superior de perfeccionamiento del atleta, y hasta llegar al máximo de la pirámide, que serían las academias nacionales de alto rendimiento, donde los deportistas que tengan mayor calidad o los atletas con mayor calidad pasan a formar parte del equipo nacional en las distintas esferas del deporte. Ahora, nuestro país, con los 11 millones de habitantes que tiene, en las olimpiadas, a partir de los años 90, ha alcanzado 72 preseas de oro, 67 preseas de plata y 69 preseas de bronce, para un total de 208 medallas, que eso nos da el primer lugar a nivel de Latinoamérica con relación a medallas alcanzadas en las olimpiadas, incluso por encima de Brasil, que es el segundo. Y nosotros, con 11 millones de habitantes, somos el primero de Latinoamérica en olimpiadas. Ahora, dentro de las diferentes glorias deportivas, aquí les menciono algunos de los ejemplos, porque, evidentemente, con esas 208 medallas que nosotros tenemos, sería muy difícil presentarles a los 208 personajes que han alcanzado las 208 medallas. Entonces, aquí les presento algunas de las glorias deportivas, fundamentalmente en la última década. Aquel compañero que usted ve allá, Mijain López, es un luchador de lucha libre que ha alcanzado varias preseas de oro, fundamentalmente en la última olimpiada celebrada en Londres. Este señor de aquí, que se llama el Príncipe de las Asturias, cuyo récord mundial en el salto alto, y es el señor Javier Sotomayor. Es un récord implantado a nivel mundial que todavía no se ha roto.